Tras los cambios en el equipo de gobierno anunciados por la presidenta de la diputación, el grupo socialista en la institución ha realizado una valoración crítica de los movimientos de diputados. El PSOE cree que los constantes cambios, salidas y entradas de diputados y también los cambios en sus responsabilidades van a influir negativamente en el servicio a los pueblos. La portavoz socialista y expresidenta provincial María Antonia Pérez León ha tachado a los nuevos diputados del PP de Segundones, una vez que han abandonado la institución en las últimas semanas, José Manuel Latre de Sigüenza, Adela de la Torre de Brihuega y Juan Pablo Sánchez de Pastrana. Pérez León también es muy crítica con la designación de Lorenzo Robisco como nuevo diputado delegado de Economía. Dice la socialista que Robisco carece de experiencia y preparación para este cometido y señala que ninguno de los diputados populares tiene la suficiente experiencia para llevar este área. Al tiempo recuerdan los socialistas que aún no se han aprobado los presupuestos de la diputación de este año tras siete meses de gobierno popular en la institución.